Gracias a ustedes que están cubriendo este momento, a la ciudadanía esmeraldeña que sepa, a nuestros compañeros del RUA, a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura que nos apoyaron con esa votación aplastante que tuvimos y seguro de contar que en este directorio nosotros, así como la vez pasada, porque muchos saben que me lancé en la reelección, que nosotros vamos a estar ahí por el bien de la cultura, como hemos venido trabajando hasta ahorita, a seguir haciendo el lema que la Casa de la Cultura es una casa inclusiva, como dijeron, tu casa, mi casa, nuestra casa y la casa de todos. Ahora vamos a cumplir las promesas de campaña que se dieron durante las elecciones. Sí, porque como escucharon el discurso del director posesionado, nosotros no lanzamos propuestas demagógicas, sino propuestas que se puedan cumplir, por lo tanto, aquí estos cuatro años, pues el reto también, uno de los retos más grandes también es, con la ayuda, pues de ojalá que se pueda el gobierno, es construir un escenario como este que estamos hoy, que necesitamos en la Casa de la Cultura, para poder aprobar todas las manifestaciones culturales que se desarrollen. Y otra cosa importante, unir a toda la gente que hace cultura, ¿no? Esa es la finalidad, como siempre también ha sido el discurso, ¿no? Los que concursaron con nosotros y no están aquí, no perdieron, más bien ganaron, porque a ellos nosotros también les hemos hecho el llamado de que se unan, porque este barco de la cultura hay que sacarlo juntos todos, ganadores y perdedores. Es decir, llegó el momento de la unidad, ¿no? Llegó el momento de la unidad, y siempre ha estado el momento de la unidad, por eso ustedes pueden ver que la Casa de la Cultura ahora es la casa del pueblo.